Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la marca automotriz japonesa Honda fortalece su compromiso con el conjunto británico de Fórmula 1 Aston Martin construyendo una nueva sede central en Reino Unido y bueno, como sabemos la marca automotriz multinacional japonesa anuncia la construcción de una nueva fábrica precisamente una nueva planta de producción en Inglaterra o sea Reino Unido y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la marca automotriz multinacional japonesa Honda ya confirmó hace menos de un año su alianza con el equipo Aston Martin para que sea la que le brinde al conjunto británico la unidad de potencia que utilizará desde la temporada 1026 con el nuevo reglamento precisamente, bueno, como sabemos el fabricante automotriz multinacional nipón prepara su regreso a la Fórmula 1 con una nueva, con un nuevo cuartel central en Reino Unido en la que van a trabajar precisamente en el motor, en la unidad de potencia para los del equipo Micheladon Silverstone y bueno, como sabemos la marca automotriz multinacional japonesa fue quien proporcionó el motor que llevó al equipo Red Bull Racing hasta el año 1021, año en el que los austriacos decidieron separarse de la marca automotriz multinacional Honda para crear una filial interna encargada de la unidad de potencia mientras que hasta finales del año 1025 Mercedes-Benz continuará siendo el proveedor oficial del equipo oficial del español Fernando Alonso y bueno, luego de estos años fuera de la categoría reina del automovilismo internacional o sea la Fórmula 1, la corporación nipona está comprometida en brindar una mejor eficiencia al equipo Aston Martin de acuerdo con los cambios normativos que se vienen dentro de dos años y bueno, para ello quisieron pasar a su próximo paso de su apuesta construir una nueva planta de producción en la que se va a trabajar en la nueva unidad de potencia y bueno, como sabemos se va a ubicar en la localidad de Bracknell precisamente a muy pocos kilómetros del cuartel central de Aston Martin con la intención de agilizar el trabajo en el conjunto británico y bueno, Honda Racing Corporation confesó idea fundamental de sus planes para esta nueva planta de producción, para esta nueva fábrica y bueno, esta nueva empresa se fundó principalmente para realizar tareas de preparación y mantenimiento posteriores a las carreras en las unidades de potencia Fórmula 1 construidas por Honda al mismo tiempo que opera como una operación logística para la región europea eso explicó a través de un comunicado y bueno, el establecimiento de HRC-UK mejorará aún más la eficiencia de las operaciones de la unidad de potencia Honda en apoyo de la asociación con el equipo Fórmula 1 Aston Martin Aranco eso fue lo que añadieron y bueno, tras el establecimiento de la nueva empresa en el Reino Unido HRC comenzará la contratación de ingenieros técnicos y personal para la nueva empresa a partir de la primavera de 2024 y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao